Música Estas son los ingredientes para esta receta Kilo y medio de carne de puerco de tu preferencia En esta ocasión yo tengo pierna de puerco Es kilo y medio y todavía la tengo en trozo grande Ahorita les voy a mostrar como la voy a cortar Vamos a necesitar un kilo de manteca Un cuarto de bote de esta leche Media cabeza de ajo Lo que agarren tus dedos de laurel o unas cuatro hojas Y un puño también de orégano Miren el puñito así Vamos a ocupar también agua y sal En esta ocasión yo voy a ocupar sal de esta que es rosa del Himalaya Porque no estoy usando ya la sal blanca Pero ustedes pueden poner la sal que ustedes gusten Y lo vamos a poner en una taza de agua Ahorita les muestro La vamos a disolver en una taza de agua Y una olla Cualquier olla que tengan ustedes Es la que van a necesitar En esta ocasión pues ocupo una que esté honda Porque brinca la grasa Y preferible que esté un poco honda Aquí ya tengo calentando la olla Y vamos a poner el kilo de manteca Y la manteca es de cerdo Miren aquí dice manteca de cerdo Entonces Pues vamos a echar la manteca La tengo a temperatura ambiente Está aguadita miren como pueden ver Está aguadita Acabo de llegar del mercado Fui a comprar todo para mi receta Son dos recetas que tengo Y por eso estoy haciendo esto Porque ocupo las carnitas para la otra receta Que les voy a subir Entonces La vamos a poner ahí A que se Ponga bien caliente la manteca Mientras que se calienta la manteca Lo que vamos a hacer es que vamos a Cortar la carne Esta viene con huesito Miren Trae un huesito aquí Entonces Ya afile mi cuchillo un poco Para ayudarme Entonces Vamos a hacer trozos Más o menos así miren No tan chiquitos Porque cuando se hacen las carnitas Si dejan los trozos muy chiquitos Como para un guisado Más chiquitos Este Se deshace la carne Ahí Y lo que ocupo yo Son trozos Completos Un poco grandecitos Pues la voy a picar Las carnitas Pero No quiero que se me deshagan En la olla Entonces así la vamos a cortar Miren Trozos más o menos grande Esta receta Esta receta te saca de un apuro A ti que me estás viendo A ti Te puedes sacar de un apuro Esta receta Y la haces en tu propia estufa Que viene alguna visita Y que no sabes que hacer de comer Puedes hacerles unas carnitas Esta receta Es de estilo Hidalgo Me la enseñaron a hacer Allá en Hidalgo Este Hay mucho tipo de recetas Que Michoacán Que Este Estado de México Esta es estilo Hidalgo Exactamente Así como se las voy a mostrar Así me la enseñaron a hacer Allá en el estado de Hidalgo Y pues este huesito No lo voy a echar O lo puedo echar también Para que se Se frían esos trozos Cambie la tabla Esta tabla es la que uso Para la carne La he hecho a lavar con cloro Y acá tengo mi otra Tablita Con la que pico verdura Miren aquí ya se está derritiendo La manteca Voy a usar una pala de madera Miren Aquí ya se está deshaciendo Vamos a esperar a que se caliente muy bien Para ir agregando Las carnitas Se mira poquita Manteca Pero Echando la carne Va a subir la manteca Entonces aquí la dejamos Aquí como les había comentado Ustedes pueden poner Buche Cuero Lo que ustedes quieran poner Para hacer sus carnitas En esta ocasión Para la siguiente receta Que yo voy a hacer Ocupo pura carne maciza Entonces por eso Traje pura Pura pierna Pero si ustedes quieren Ponerle Buche Lo que ustedes quieran Cuero Le pueden poner Entonces Esta carne Les iba a comentar Que yo la tengo En una coladera Porque la estoy estilando No quiero que traiga mucha agua Para que no me brinque En la olla Entonces aquí Vamos a empezar Echarla Pero no la suelten Directa Porque se pega Tienen que irla Como sellando Así No la suelten Si la sueltan Se pega en el fondo Entonces La van a ir haciendo Así 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 vamos a hacer Con toda la carne Ahorita les muestro Chicas Aquí Chicas y chicos Aquí ya eché Toda la carne Lo que les quería comentar Es que la olla Que van a utilizar Tiene que ser olla gruesa Porque una olla Delgadita No les va a servir Tiene que ser la olla gruesa Entonces Aquí ya eché Toda la carne Y aquí Lo vamos a dejar Más o menos Vamos a que Vuelva a agarrar Temperatura Unos 40 minutos Una hora Más o menos Que vuelva a agarrar Temperatura Para mostrarles lo que sigue Miren chicas Aquí ya tienen Como 25 minutos Que están Ya miran como están Bien doraditas Miren Está bien doradita Pero en este momento Lo que voy a hacer Que le voy a poner La sal Como una media hora Tienen ya aquí Haciéndose Entonces Ahorita lo que voy a Hacer yo aquí Tengo Mi taza de agua Como ya les había comentado Que era una taza de agua Y vamos a poner Una cucharada de sal Una cucharada Sopera Esta es la sopera Y esta es la cafetera Y miran la diferencia Ok Una cucharada La vamos a poner aquí Es la misma que esta De sopa La vamos a revolver Que se disuelva bien La vamos a agregar Porque le vamos a bajar La temperatura Porque si no le bajamos La temperatura En este punto Ya se nos van a empezar A quemar Entonces Tenemos que bajarle La temperatura Y le vamos a agregar No se la voy a echar toda Me quedo poquita Miren Ahí va a ir agarrando La sal ya Y ya ven Ya ven que bajó La temperatura Miren Es por el agua Aquí lo vamos a dejar Y vamos a Ahorita vamos a empezar A hacer lo de la Lo de la leche Aquí las carnitas Ya se están poniendo blanditas Ya lleva aquí Como más de una hora Como hora y media Más o menos Y ahorita lo que voy a empezar A hacer Voy a echar todo En la licuadora Para licuar La media cabeza De ajo El orégano Y el comino El orégano El laurel El tantito comino Y Es un cuarto De la Un cuarto De la leche Nada más Y lo voy a licuar Aquí está Ya licuado Todo lo que les dije Y se lo vamos a agregar Todo se lo agregamos aquí La leche lo que hace Es que pone Blanditas las carnitas Y aquí lo vamos a dejar Para que agarre Todas las carnitas Agarren todo el condimento De lo que agregamos Miren chicas Aquí están Ya las carnitas Finalizadas Como pueden ver Ya las saqué De la olla Y Las puse aquí En un plato De estos de barro Y por acá Ya tengo Mis tortillas Calentando Le puse Poquita grasita Como pueden ver Para Calentarlas Este Les iba a comentar yo Que la manteca Que queda Este Está clara Miren Está limpia Solamente lo de abajo Es lo que Tiene asientos De ahí de las carnitas Pero está clarita Esta manteca Yo la utilizo Para mis frijoles O sea que No se pierde nada Con esta receta No vamos a No se pierde nada De Este De ingredientes No se pierde nada Para los ingredientes Y pues aquí voy a poner Para hacer Dos taquitos Le vuelvo Le vuelvo a poner Grasita aquí Para que se caliente Con este Le voy a poner Doble tortilla Con este Voy a hacer Otro taco Miren Es la grasita Que Que se van a ir Calentando Para que se calienten Suaves Las tortillas Y pues por acá Ya tengo yo listo Miren Los voy a acompañar Con Cilantro Cebolla Rábanos Limón Una salsa verde Y por acá Tengo su respectiva Cebollita Cortida Morada Este es el acompañamiento Que voy a hacer Para esta receta Y pues aquí Voy a agarrar Un pedacito Y voy a empezar A cortar Las carnitas No tengo Este Como se dice Machete También caliente Au Pero miren Que rico Miren Quedaron bien Doraditas Como pueden ver Volteo esto Porque se me va Acá está Para el otro taco Quedaron bien bonitas Las carnitas Miren Es pura carne maciza Y como les digo Las puedes sacar De un apuro Chicas y chicos Con esto Vamos a hacer Los dos tacos Ya se me está Haciendo agua La boca Aquí están Mis tortillas Y pues le vamos A poner Las carnitas Ahí Ahora para La Para las Fiestas patrias Ustedes pueden Hacer en su casa Sin necesidad De ir a comprar En ningún lado Entonces Los vamos a preparar Miren Vamos a ponerle Poquita cebolla Así Poquito cilantro Le vamos a poner Limón Aquí está Mi salsa verde Uy que rico Uy se me está Haciendo agua A la boca Chicos Disculpen Si se les está Haciendo agua A la boca También a ustedes Yo sé Pero Pues les estoy Enseñando Para que lo hagan En su casa Verdad Lástima Que no los puedo Invitar a todos Y su respectiva Cebollita morada Miren Pues ahora Los voy a probar Chicos Miren Que rico Dejen pruebo Está delicioso Rabanito Hasta la mosca Quiere Porque está Bien rico Miren Miren Tienen el sabor De mi pueblo Es mi Quilpan Hidalgo Saludos A todos Los paisanos Que me están Viendo Eso Eso sería Todo Chicos No puedo Ni hablar Mmm Mmm Y solo Pruebanla sola Y van a saber Van a sentir El sabor De todas Las especies Por dentro Mmm Está delicioso Espero que se animen A hacerlo Nos vemos Chicos Hasta la próxima Suscríbanse Edito arriba Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias!